Ya estamos con Mario Garcés, diputado del Partido Popular en el Congreso. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros una vez más. ¿Qué ha pasado la semana pasada, Mario, durante la votación de la Reforma Laboral? Tú estabas ahí, eres diputado. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Porque el circo ha sido bueno. Bueno, en primer lugar, se produjo un espectáculo que a mí no me gusta absolutamente nada. Yo llevo unos cuantos años en política y asistía a momentos realmente que no me hubiera gustado ver. Era una votación a un solo voto, como todos lo sabíamos. Era una votación muy ajustada, donde cualquier error podía provocar que se decantara la votación a favor o en contra. Por lo que se refiere a los diputados y buenos amigos de UPN, tanto Carlos como Sergio, conozco bien la historia de lo que pasó. Yo pasé la última hora con ellos antes de que ellos votaran, los tres juntos, y simplemente agradecerles, desde luego, el gesto que tuvieron, que es un gesto que honra la política porque la basa esencialmente en la integridad y la basa en la dignidad. Desde luego valores que empiezan a faltar en la política actual, muy embrutecida, muy estigmatizada por el narcisismo y por ciertas psicopatías políticas que son difícilmente comprensibles para los que llevamos algún tiempo en esto. Y cuando, pues aparentemente, estaba todo ganado, a pesar de que iba a ser todo imprevisible, como estaba siendo todo imprevisible, pues se produce un fallo. Se produce un fallo por parte de un diputado del Partido Popular. Yo no voy a entrar si es un fallo telemático o es un fallo humano. Probablemente sea un fallo humano, en la realidad. Yo no voy a entrar en determinadas disquisiciones que no son muy racionales. Lo lógico es pensar que ha sido un fallo humano. ¿Hasta qué punto se puede disculpar un fallo humano? Pues me imagino que aquí habrá espectadores de todo tipo que dirán que, desde luego, hay que ahogarle en todo tipo de penalidades y otros que lo disculparán y serán indulgentes. Así que digo una cosa también. Me parece terrible el ensañamiento al que ha sido sometido este diputado. Es verdad que si es un error humano tiene consecuencias, pero el ensañamiento en redes sociales, en algunos medios de comunicación, me parece brutal. No se puede atacar lo personal, no se puede atacar lo físico, no se puede atacar ciertos aspectos que son, desde luego, ajenos a la parte personal, a la parte política y al error, al error mismo, en el caso que fuera un error personal. A partir de ahí, detectado el error, y vamos a lo fundamental, y lo demás me parece pura hierba dentro del campo, una vez detectado que se ha producido un error, el diputado se persona en el Congreso de los diputados para subsanar el error producido en el voto telemático. Y se presenta en el Congreso de los diputados con el objetivo, insisto, de poder subsanar ese defecto, cuando todavía no se había producido la votación presencial. Por consiguiente, él es consciente de que hay una disociación entre el voto emitido, sea cual sea la causa, insisto, que no voy a entrar en determinadas pamplinas, y lo que realmente él quería votar, y él decide personarse. A partir de ahí, nosotros, desde luego la dirección del grupo, le pide a la presidenta del Congreso que detenga la sesión y que se constituya una mesa urgente para analizar este voto y el error que se ha producido. Y la presidenta se niega a hacerlo. Afortunadamente están las imágenes en las que se ve hasta tres compañeros míos, desde luego Cuca Gamarra, Guillermo Mariscal como secretario general del grupo y la propia Ana Pastor solicitando la celebración de una mesa urgente habida cuenta que se había producido un error con el objetivo de subsanar el error. No se hace y evidentemente el resultado sabemos cuál es todo. Este es un caso típico de representatividad. Más allá, insisto, de la teoría del error y de la culpa, que yo no voy a entrar en eso, porque me daría para hacer un trato de filosofía ahora mismo, incluso de moral política y de moral personal. Ya digo, la consecuencia del error. Y cómo se mide un error. Ahora bien, insisto, había una posibilidad de subsanarlo. Esa posibilidad está prevista en el reglamento. Quiero recordar que en el reglamento del Congreso de los Diputados, por mucho que se haya modulado en los últimos dos años, existe la obligación de verificar el voto del diputado que ha votado telemáticamente y ese trámite no se hizo. Es lo que estábamos pidiendo, que se verificara para constatar que había habido un error. Por consiguiente, ha habido un problema, se va a constituir la mesa. Me imagino que la mesa, como tiene mayoría el PSOE y la izquierda, lo que va a hacer es decir que todo fue correcto y cuando tengamos esa resolución, que seguramente será el lunes o el martes de la semana que viene, acudiremos, desde luego, en amparo al Tribunal Constitucional. El propio diputado Casero tendrá que acudir en amparo al Tribunal Constitucional y el Grupo Parlamentario Popular nos legitimaremos, nos postularemos para presentar el correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Claro, el problema, Mario, es que yo comparto contigo que al final va a haber que llevarlo al TC, pero la resolución del TC puede alargarse uno o dos años. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Estamos hablando, claro, porque está muy bien el recurso de amparo, pero esto se puede dilatar años incluso. Un recurso de amparo suele resolverse en un plazo más corto que un recurso de inconstitucionalidad, pero un recurso de amparo estamos hablando de dos años. Y un recurso de inconstitucionalidad puede ser tres o cuatro años en función del ritmo de cumplimentación de procesos que tenga el Tribunal Constitucional. Y vamos a ver un poco las reacciones de todos los partidos, porque no deja de ser sospechosas. Más allá de Ciudadanos, que formaron una piña y prácticamente saltaban como si hubieran ganado la Copa Europa de baloncesto, una cosa suplente, los Ciudadanos ya es inexplicable, que ganaban en esta votación. Cuando, insisto, ha pasado muy desapercibida la foto de los nueve diputados abrazados y saltando, una foto rarísima políticamente, pasaron cosas muy extrañas en esa sesión. Si os dais cuenta, el Partido Socialista no está emitiendo ninguna opinión. ¿Y sabéis por qué no emite ninguna opinión? Porque sabe que sería el dilema del ganador-perdedor. Porque ha ganado una votación, ha visto la ha perdido. Y por error externo. Por lo tanto, ellos no van a hacer ningún tipo de declaración y van a dejar que sea la presidenta del Congreso la que desde la supuesta institucionalidad intenta resolver este problema cuando ha sido ella la que ha generado este problema. Yo creo que dentro de lo que es, evidentemente, insisto, el error. ¿Será indulgente la gente o no con el error? Sí que pido, por favor, que paren los ataques personales a aquellos aspectos de la vida privada y del físico de una persona, que vale ya. Vale ya porque una parte de este país está masacrando a la gente. Y ya vale. Ahora bien, que se le quiera castigar por el error. Yo no soy quién, pero yo soy sí. Yo tengo mi opinión sobre este tema, sobre lo que yo haría. Ahora bien, insisto, vamos a buscar una solución. Por supuesto, también vamos a recurrir el decreto ley publicado en el Boletín Oficial del Estado porque consideramos que es inconstitucional. Pero también es verdad que la resolución tardará unos tres años en el caso que el Tribunal Constitucional considere que la reforma laboral no debería haberse aprobado por un decreto ley como la han aprobado. Bueno, vamos a pasar, si te parece, Mario, de tema. Vamos a hablar de los fondos europeos. A continuación hablaremos de las elecciones de Castilla y León que están a la vuelta de la esquina. Pero antes, fondos europeos. Pues parece que la Unión Europea pues ha dado el visto bueno como publican otros medios de comunicación ha bendecido, dicen, pues esos 100 millones de euros de ayudas de la Unión Europea que el Gobierno Pedro Sánchez va a dar para reformar más de 40 sedes de los sindicatos. De los sindicatos a los que, por cierto, no duda en subvencionar cada vez más. Al igual que también subvenciona a los medios de comunicación ese afán de controlar tanto a las masas como también, por desgracia, a los medios de comunicación. ¿Qué opinas sobre esto? Como era de esperar, Mario, los fondos europeos van a ser destinados para todo menos para lo que realmente hace falta. Y es para mejorar la vida de los pequeños y medianos empresarios, de las pymes, y permitir salir de esta crisis tan aguda que estamos sufriendo. La izquierda tiene un viejo dogma que es una cultura propia de la izquierda española que es patrimonializar los fondos públicos, apropiarse de los fondos públicos y hacer un uso espurio, un uso directo político de los fondos públicos. Esa es la realidad. Lo ha hecho siempre, a veces de manera criminal, por lo civil o por lo criminal. Eso lo sabemos. Incluso por lo religioso, ahora últimamente son capaces de hacer uso de los fondos públicos. Que iba a haber una mala gestión de los fondos públicos, lo advertí yo en tribuna del Congreso desde el primer día. Y se lo he dicho además en privado a la vicepresidenta del Gobierno. Y hay dos problemas. Uno que es sistémico, es la propia organización del Estado, que te lleva a que las transferencias a las administraciones territoriales demoren mucho la gestión, y sobre todo porque son las administraciones territoriales las que tienen que dar las ayudas a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, con lo cual llega tarde y mal, o no llega. Esa es la realidad. Y dos, ya se lo dije, porque han fallado, el Partido Socialista ha fallado en el diseño de la estructura. Si realmente quieren dar eso que se ha llamado PERTES, que son grandes proyectos tractores que desarrollarán determinados sectores, el último que hemos conocido es el de la agricultura, lo conocimos hace dos días, pues la verdad es que deberían estar ya en funcionamiento, es que no hay ninguno. Y además aquí hay un problema que le quede claro a todo el mundo, que va a ser un problema de litigiosidad. ¿Por qué el Gobierno Central concede una ayuda multimillonaria a determinadas entidades y no a otras? ¿Por qué esas entidades eligen pequeñas y medianas empresas y no a otras en ese proceso de selección? Porque no hay ningún criterio objetivable para la selección de esos proyectos, ni desde el punto de vista territorial, ni desde el punto de vista subjetivo de la selección de los beneficiarios. Y respecto a los sindicatos, el día de la aprobación de la reforma laboral había tres personas en tribuna, que por cierto, creo que no se podía estar en tribuna, pero ahí había tres personas, que eran los secretarios generales de las diferentes organizaciones sindicales, evidentemente aplaudiendo la reforma laboral. Ellos no votaban y al final salió la reforma como salió, desde luego no por éxito de la izquierda española. El hecho de que se estén dando ayudas a la rehabilitación de edificios, por cierto, de los sindicatos, que quiero recordar que esos edificios durante el franquismo fueron confiscados y que luego hubo una ley durante la transición y posteriormente en los años 80 por el cual se devolvían los bienes inmuebles a los sindicatos, yo siempre pensaba, bueno, parece muy bien que se devuelva a los sindicatos, pero se ha puesto todo el mundo a pensar todo lo que habría que devolver por la confiscación que hubo durante la guerra por parte de los dos bandos. Aquí solamente se compensa a los sindicatos y no se compensa a los republicanos o al resto a los nacionales que también sufrieron todo tipo de perjuicios a sus bienes patrimoniales como consecuencia de las expropiaciones, las confiscaciones y todo tipo de ablaciones patrimoniales que había por parte de ambos bandos. Si hacemos justicia, lo hacemos con todo el mundo, pero aquí se hace justicia con los sindicatos y además le metemos de rejón 100 millones para rehabilitar sus edificios. Por cierto, cuando vais por Vía Lalletana en Barcelona ahí tenéis el edificio de UGT. Cuando entramos por Avenida América tenemos el edificio de UGT que no son pequeños edificios. Cuando vamos a Zaragoza pasad por Paseo de la Constitución y veréis el gran edificio que hay. Hablando tanto del derecho a la vivienda, pues oye, cuando dicen que la iglesia tiene tantos bienes que podían habilitarlos para los pobres, algunos lo hacen. A veces lo hacen los sindicatos y dejan dormir a los trabajadores a veces en sus sedes sindicales. Efectivamente, Mario. Bueno, y elecciones Castilla y León. Estamos a cuatro días. Mario, ¿qué va a ocurrir? Parece que, bueno, pues que el Partido Popular va a obtener un buen resultado en las elecciones de Castilla y León. Parece que Mañueco, bueno, pues será presidente de Castilla y León. Pero eso sí, le haría falta la ayuda de Vox. Bueno, voy a tirar de manual de Gregario Político. Esto ya sé, no vendéis mucho con esto y no lo vais a viralizar, pero es una cosa que hasta que no se cerne en la selección al tipo de pacto constituye un número. Eso lo cual. Y en esto ya sabéis que yo tengo opinión libre y espero que sea opinión sensata. A mí nunca me ha importado votar y, perdón, pactar con Vox. Nunca. Y yo soy un liberal, yo no soy un conservador y lo saben. A ver, yo cuando empecé en política empecé con José María Aznar, yo era liberal y caminaba junto a los conservadores y no había ningún problema. Claro, bueno, había un problema porque teníamos que confluir en determinadas líneas y a veces, oye, son temas muy ideológicos donde podíamos encontrar fricciones pero sabíamos que teníamos que entendernos. Si hay que pactar con Vox, se pacta con Vox y, por cierto, gracias. Gracias cuando Vox nos ha facilitado un gobierno como es el caso de Andalucía. O sea, yo no estoy por la tesis del enfrentamiento a la derecha española. Al contrario, uno de los grandes problemas es la fragmentación de la derecha española en este país. Por consiguiente, gracias a Vox y si es necesario, que no sé cuál va a ser el reparto final de votos y cómo va a ser la fragmentación de voto definitiva porque hay que esperar cuatro días y vamos a ver el impacto de ciertas cosas que han pasado en los últimos días en España. Pues vamos a ver, pues ya hay que pactar con Vox, se pactará con Vox y espero que también Vox tenga un buen resultado. O sea, la realidad. Yo sé que el Partido Popular vamos a ganar las elecciones, sé que vamos a mejorar resultados respecto a las últimas elecciones, pero vamos a ver qué horquilla tenemos de votos y qué capacidad de fuerza tiene Vox, que por cierto creo que está subiendo en Castilla y León. Yo le pido que no suba mucho más porque ya estamos nosotros para representar esa centralidad de derecha institucional que representa Alfonso Mañueco y a partir de ahí, pues desde luego, si hay que pactar con Vox, se pactará con Vox. No hay problema. Mario, y si reflexionamos sobre la campaña que está llevando a cabo Mañueco en Castilla y León, parece que están tratando de imitar la campaña que mantuvo Ayuso en su momento, pero es que, claro, aquí hay un problema sustancial y es que Mañueco no es Ayuso, ni para lo bueno ni para lo malo, es decir, no es Ayuso. Entonces, parece que se está tratando de emular la campaña de Madrid cuando Castilla y León no es Madrid, no tiene el mismo electorado ni tampoco Mañueco tiene el mismo carisma que Ayuso, las cosas como son. Mira, ni Madrid es Castilla y León ni Ayuso es Mañueco. Por consiguiente, cualquier comparación desde el punto de vista sociopolítico o de percepción de lo que pueden ser las movilizaciones y captación de voto podría ser equiparable, ¿no? Es más, incluso las políticas llevadas a cabo por Ayuso y Mañueco presentan algunas diferencias que podrán estar justificadas o no en función de las circunstancias territoriales y en función de cómo ha sido la evolución pandémica en cada uno de los territorios. Ni siquiera en Madrid existe esa división frontal entre el voto rural y el voto urbano como existe en Castilla y León. O sea, Castilla y León es tierra de delibes. Madrid no es tierra de delibes, es tierra de umbral. Es decir, tenemos que tener claro que incluso desde el punto de vista de la literatura política estamos ante contextos políticos muy diferentes, ¿no? Creo de verdad, creo de verdad que el testimonio político de Mañueco basado en su gestión pública es bueno. También pienso que últimamente en la política ya lo de gestionar bien o mal no deban influir mucho los electores que se mueven mucho por pulsiones emocionales. Entonces yo simplemente lo que les pido conociendo evidentemente a Alfonso como lo conozco hace muchos años es que existe ahí estabilidad, existe seguridad y que el Partido Popular debe tener un buen resultado para garantizar la estabilidad territorial de este país. Insisto, esta es la primera piedra probablemente de procesos electorales que vendrán a continuación. Es muy importante asentar el proyecto de una manera justa, de una manera proporcionada y ver que en toda España existe una posibilidad de que el centro derecha vuelva a gobernar de manera definitiva nuestro país. Mario Garcés, diputado, muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Un placer enorme. Abrazo. Muchas gracias, Hugo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.